Ahora yo te digo lo que soy Eres rey, yo me he mentido, y yo te digo así Perra, perra, tú me abandonaste como un perro Perra, ojalá te vayas hasta el infierno Perra, tú me abandonaste como un niño Perra, por eso yo no la te digo así Baila, baila el país, y baila toda la gente, y todo A todos ustedes, vengan a bailar Bueno, nos encontramos en la fiesta de Oro Verde En un nuevo aniversario, Gonzalito, muy buenas noches Buenas noches, Javier, vos y bueno, a todos que siguen tus páginas Bueno, sí, acá estamos en un aniversario, 32 años de cloro verde Bueno, festejándonos como a lo grande, digamos Un exitazo, porque vemos que el club está colmado de gente Y como la gente una noche así fea, igualmente se acerca y colabora con una institución que va creciendo y cada vez más Sí, bueno, esto es de menor a mayor, sabemos que la gente ha respondido Bueno, nosotros estamos contentísimos en esto de que llegue la gente a nuestra institución Que solamente nuestro club, lo pueden visitar poco Pero hoy vimos, total, la totalidad de las tarjetas totalmente metidas Esto nos sorprendió Bueno, y seguramente con una ayuda muy grande Aunque a algunos no les guste Sabemos que la gente de Vuelta de la Barca está colaborando mucho con estas instituciones Y qué mejor manera que antes de regalarle sobre el dinero, sino ayudar en esta organización de fiesta En el cual es éxito y a través de esto pueden realizar muchos proyectos Sí, bueno, con Walter el año pasado, que ya les lo conté Hemos tenido una charla para hacerlo en nuestro club, en la cancha, a cielo abierto Pero bueno, no ha llegado, pero hoy se concretó, seguimos charlando Bueno, esto es valioso para las instituciones, para mí y nuestra institución también Esto es un aporte grandísimo que va a ser la inversión primero principal En el Salón Zoom que nosotros tenemos por hoy no habilitado Hemos tenido, digamos, una inspección de rutina que tiene por habilitaciones Pero bueno, el objetivo es ya en la semana próxima estar trabajando en nuestro Salón Para poder brindar la copa de leche a los chicos que le hemos dejado de dar Para no correr riesgo de nada, tanto para los chicos como para nosotros Bien, Gabi, lo que vemos, hemos dado una vueltita y no vemos ningún funcionario Del actual gobierno de la ciudad de Saladillo ¿Qué pasa? ¿Hay celos o no fueron invitados o no vinieron a participar? No, no, el pueblo verde ha sido invitador de todos los funcionarios Bueno, no sé cómo se maneja la agenda de otras personas Pero bueno, nosotros somos abiertos Hemos tenido también acá presente a Ricardo Lizalde Bueno, Walter Abarca, le odio Pero bueno, porque nos acompaña a solventar estos gastos Y bueno, ellos sabrán que es lo que quieren o que no quieren No entiendo mucho Pero bueno, yo por la institución agradecido Porque acá en la institución nuestra los han colaborado muchos De los que están en políticas, digamos así Y bueno, nosotros somos abiertos Gracias a todos Y bueno, gracias